En la edad media, o más bien desde ella, se concertaban matrimonio entre personas para unir territorio. Ese fue el ejemplo de estos dos, por ejemplo, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Es decir, no se casaban por amor ni porque les picara el gusanillo. Estas dos personas se casaron por un matrimonio concertado para unir Castilla y Aragón. Ambos, Isabel y Fernando, eran de la dinastía de los Trastámara. Y gracias a su unión matrimonial, se inició la monarquía hispánica. Es decir, los reyes de España, que era un país que hasta ahora no había existido. Y esta parte os la va a explicar mi amigo el osito Teddy. Bueno, el osito no es el osazo. Hola Teddy, hola chicas, soy Teddy. En 1469, Teddy, ¿qué pasó? Se casaron los reyes católicos. Muy bien Teddy, pero te voy a preguntar otra cosa. ¿Ya eran reyes de España en ese momento o cómo funciona eso? No, todavía no eran reyes de España. Efectivamente, la unión que tuvieron los reyes católicos fue una unión dinástica. Es decir, no fue real inicialmente. Es decir, no se unieron los reinos directamente. Sino que simplemente se casaron. Y se unieron esas dos familias. ¿Vale? Hasta 1474, Isabel no será reina de Castilla, tras una guerra con su hermano, por cierto. Y hasta 1479, Fernando no se alzará o no llegará al trono de Aragón. Por lo tanto, de primera, no se genera tampoco la unión del reino. Y como ya hemos dicho, la unión fue dinástica. Es decir, en nuestra preciosa y bien dibujada piel de toro, se dividían los reinos en dos. Uno era Castilla, y el otro era Aragón. Castilla estaba representada por Isabel la Católica, que es esta. Y Aragón por Fernando el Católico. Ahí está. ¿Vale? ¿Por qué decimos que es una unión dinástica? Porque no hubo una unión real entre ambos, creando... ¡Epe! Sino que se siguieron mantuviendo elementos diferenciadores. Entre ellas, por ejemplo, la frontera entre los estados. Tenían monedas diferentes uno de otro. Aquí una, y aquí otra. Si queríamos pasar un producto, por ejemplo, lana de la oveja merina, de Castilla-Aragón, en muchísimas ocasiones tenían que pagar un arancel, que es un impuesto para el comercio cuando se pasa de un país a otro. Los órganos de gobierno de Aragón eran diferentes a los órganos de gobierno de Castilla. También tenemos que decir que muchísimas leyes eran diferentes. Eso sí, tendrán cosas en común, como, por ejemplo, el ejército. También tendrán en común la recaudación de impuestos. La religión católica será común a ambos. Ahí está. Y, por supuesto, que ambos eran de la diractía de los Tractámaras y que tenían enemigos en común. Por ejemplo, esos enemigos que hemos visto antes y que eran los musulmanes. Castilla y Aragón, en esta época, además, eran muy diferentes. Castilla tiene unos 4,5 millones de habitantes y sus principales actividades eran la agricultura con grandes latifundios y la ganadería. La oveja merina, con su lana, era una mina de oro para esta época y daba muchísima riqueza a Castilla. Bueno, Aragón, sin embargo, tenía menos población, un millón menos de habitantes aproximadamente y también era más pequeña. Su economía se basaba en el comercio mediterráneo de estos primeros comerciantes catalanes, ¿vale? De Cataluña, de también aragoneses o valencianos, incluso baleares, y en una clase burguesa. Castilla, por lo tanto, era más noble, más antiguo régimen. Aragón era más burguesa, más moderna, más comercio, ¿vale? Castilla, un poquito más anticuada. Aragón, un poquito más moderna, pero más pequeña. Y en esta época, un poquito menos poderosa. Por lo tanto, en el año 1469, se inicia la monarquía hispánica con la unión de dos miembros de la dinastía Trastámara, que fueron Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, en 1469. De ellos, nacerá una niña muy preciosa que se va a llamar Juana. Juana también conocida como Juana la Loca. Que se casará con Felipe, conocido como Felipe el Hermoso. Y que venía de otra casa, otro matrimonio de conveniencia. Él no era Trastámara, era de la casa Augsburgo o casa de Austria. ¿Vale? Juana y Felipe se casarán y a su vez tendrán un hijo. Estos personajes los vamos a estudiar en los siguientes temas con más tranquilidad. Juana era Trastámara, Felipe era Austria y tuvieron un hijo, que se quedará con la dinastía de la casa de Austria, porque ese es el machismo imperante en la época también. Ese hijo será Carlos I, también conocido como Carlos V, del cual tenemos un palacio muy bonito en Granada. Seguimos el próximo día. ¡Gracias!